que yo lo único que quiero es que me dejen vivir en paz. Si lo que te importa es esto, está, agárralo. Yo me puedo mantener sola. Vas a regresar a la casa con la cola entre las patas a pedirnos perdón a tu mamá y a mí. ¿Tú crees que no tenemos ya suficientes cosas por las cuales llorar? Vámonos, Meche. Hoy también se nos murió una hija. Meche. It's a little present from the welcoming committee. ¿Tú tienes algo que decir? Que dos años, dos años mintiéndonos. Ay, mamá, todo sería diferente si mi papá hubiera dejado que Paloma estudiara lo que ella quería. Y luego andar con un tipo así. ¿Qué tiene malo, Jordan? No me digas que tu problema es porque es negro. Nada más falta que en esta familia seamos racistas. Lo que hace falta en esta casa, ¿sabes qué es? Ustedes dos, escunclas, aprendan a respetar. No se habla más de Paloma en esta casa. Punto final. ¡Lights off! ¡Lights off! Papá, ya estuvo. No te tortures más viendo ese video. Vamos a dormir. No voy a poder pegar el ojo nunca más. El daño en cárcel. Es una burla, mijo. Pero ese desgraciado no va a salirse con la suya. Alguien tiene que pagar por la muerte de Emilio. Está todo muy raro, mija, porque mira, él dice que se le apareció a Emilio y que lo agarró a puros trancasos. Todo se está poniendo muy feo y más con lo que él está diciendo. Dice que se va a matar. Y uno aquí, atado de manos, mija, sin poder hacer nada. Vine a preguntarte que... ¿Cuánto tiempo calculas que te vas a matar? ¿Dos semanas? ¿Un mes? No, te pregunto esto para saber más o menos en cuánto tiempo me voy a llevar a Joaquín a emborrachar. Tengo que reírme de tu chiste. Es una broma. Por supuesto que no. ¿Cuándo te vas a salir de tu papel de mártir? Ay, sí, pobre Joajo, ¿verdad? Sufre muchísimo porque es tan bueno y por eso se azota contra las paredes de la celda. Mira, ¿qué desperdicio que vengas hasta acá decir eso? ¡No me puedes! Eres la persona más egoísta que he conocido. Mucho de... Ay, pobre de mí, ¿verdad? ¿Pero en qué momento piensas en los demás? Solamente te importas tú. ¿Y si te matas qué? ¿Joaquín qué? ¿Joaquín qué? En ningún momento has pensado en tus padres. En Joaquín, ni siquiera has pensado en mi hijo, José. ¿Por qué sabes? Mira, si lo que quieres es castigarte y sufrir, ¡adelante! ¡Disfrútalo! Pero los demás no tenemos por qué compartir tu martirio. La vida sigue aquí afuera, y aunque no lo creas, tú no eres el centro del universo. Así que vine aquí a decirte de frente que desde ahora puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¿Entendiste? El fiscal me dio una copia de las cartas en las que se basó el juez para determinar la sentencia de Juanjo. El caso está cerrado. Pero sabes que hay una de las cartas que entiendo te va a interesar porque... porque la escribió tu hija, Aurora. Me importa la carta. Te llamé porque quiero demandar a Juan José Mundial por daños y perjuicios. Pero ese muchacho tiene dinero. El socio minoritario de las bodegas mantiene. Por ahí le podemos sacar el dinero. Y otra cosa, autista. Así como lograste que el seguro pagara los daños del wine store, así que lo que logra es que se echen para atrás. Sí, eso es. Los del seguro me acaban de decir que no pagan los gastos del wine store de los Castañeda. ¿Tú sabes algo? ¿Dónde va? Tiene que haber un error. ¿Qué cobertura tenemos? Llama, averigua, por favor. Llames. Acaba de llevar a la casa un alguacil de la corte. ¿Esto qué es? Grisanto demandó a Juanjo por daños y perjuicios por dos millones de dólares. ¡Se volvió loco! No es justo. Paco, tú sabes que no tenemos ese dineral. No me hables de justicia cuando tú y Paco hicieron todo lo posible para convertir la condena de Juanjo en una de sus vacaciones en la mejor cárcel del Estado. Grisanto, ¿no te haces una idea de lo que está sufriendo Juanjo por la muerte de Emilia? Me lo sabe y me importa. Tengo una desgracia para ti y para todos. Mira, Paco, si tú no tuviste la capacidad para enderezarlo por las muelas ni los pantalones, yo lo voy a exigir por las malas que me pague por el dolor de mi familia. Te estás envenenando. Mejor de, amor. No tiene sentido que sigamos discutiendo. No, con toda esa rabia y ese dolor que tienes reprimido y contenido. Te estás cargando a la gente que más quieres por entre las patas, Grisanto. De la boca. Y no solamente estoy hablando de nosotros. Dale, váyanse. Lárguense. Grisanto. ¡Lárguense! Aurora, ¿tú con quién estás? ¿Con tu familia o con el asesino de tu hermana? A ver, ¿de qué estás hablando? No me quieres ver la cara. Sé que le escribiste al juez para defender a Juanjo y que lo fuiste a visitar a la cárcel. No lo puedo creer. Escucha, como me sigas desafiando, te olvidas de tu mamá, de tus hermanos y de mí. Suéltame. Acabas de decidir por mí. Aurora. Aurora, hija. Aurora, hija. No, mamá, no pienso soportar una falta de respeto más de mi papá. Hija, por favor, no te vayas. Mira, mamá, discúlpame. Lo siento mucho por ti, pero hasta aquí llegué. Hija, no te vayas. Tú no. Por favor. Yo así no quiero ni puedo seguir. Si tú te vas, voy a tirar la toalla. Por lo que veo, no hubo acuerdo con Grisanto. Entonces, ¿cuál es el plan? Vender la bodega y no se la fregamos.